Y entonces se venció y en una total rendición se dejó caer Una grieta en el suelo se abrió, un oscuro abismo ahí abajo No se ve el final ni el fondo y caía sin remedio Desprendía una luz y oscuro estaba todo Era como una estrella fugaz en la noche iba dejando una de luz A gran velocidad desde tal altitud y un golpe de gran magnitud Solo quiero llegar a casa, repetían el sueño La vida fue un engaño, sentenciado a muerte antes de nacer Nadie quiso abrigar su frío y la soledad se adueñó de Solitario por el desierto y vivir es huir Y llegar a ningún lugar donde pone final Y ya llega el eterno sueño y entonces se venció Y en una total rendición se dejaba caer Una grieta en el suelo se abrió, un oscuro abismo ahí abajo No se ve el final ni el fondo y caía sin remedio No se ve el final ni el fondo y caía sin remedio